Música Música Me cacho que sería bueno que la gente se fuera metiendo como en un pequeño sueño o como en un viaje como eso un viajecito pensara que con esa nota la va a llevar a una bajadita así con subidita con bosques, con desiertos Como una meditación a través del sonido Música 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 Mucha gente, mucha distancia y lo otro lógicamente menos gente y mucha intimidad, yo creo que son diferentes moods que se sienten muy ricos los dos Sete eléctrico y duro y distorsión mucha gente gritando y todo eso Cuando tienes a un público mucho más distante cuando estás tocando ante no sé, 15 mil personas, 10 mil personas que ya es mucho también se siente otra energía Poquita gente poquita gente Unplug Unplug poquita gente La presencia del silencio La gente de MTV nos pidió a nosotros hacer el primer Unplug y sucedió lo del accidente de Andrés y se cambiaron los planes no se hizo ningún disco pero yo pienso que quizás no teníamos el repertorio suficiente como para para armar un show que hubiese sido tan interesante como el que estamos armando ahora Es un disco que viene en un buen momento de nuestras vidas un buen momento musical un momento donde estamos mucho más maduros y yo pienso que va a marcar un como el cierre de un ciclo Tienes que tener como un background o haber hecho a lo mejor una cierta cantidad de discos como para después hacer unos remakes de esas canciones y transformarlas en algo más acústico en este caso y bueno La Ley es un grupo que ya lleva 13 años imagínate y al mismo tiempo hemos hecho 7 discos entonces ahora es como sí el tiempo exacto para hacer una plug y hacer todo esto Queríamos llevarlo al próximo nivel ya que es un grupo bastante electrónico y de ahí salió eso de diálogos entre la banda y nosotros hace un tiempo La primera vez que nos reunimos que fue en la oficina de Warner México fue la introducción de quién era quién también para hablar un poquito la mecánica del show lo que era importante para ellos hasta hablamos un poco de los temas y fue la primera reunión creativa de introducción más que nada lo que pasó es que como eran diferentes personas diferentes sitios en Estados Unidos que estaban viajando a México no todas las conexiones se pudieron hacer entonces a última hora encontramos a Tom y Phillips en el puerto que estaba perdido y encontramos una sala de juntas y bueno aquí nosotros llegamos con toda nuestra onda nos juntamos con la gente del departamento creativo la gente de iluminación y todo eso y lo más divertido es que nos dimos cuenta de que estábamos como en el mismo canal y ahí todos nos relajamos y en realidad todo ese proceso creativo de lo que va a ser la parte visual se ha armado muy bien no ha habido ningún momento así de discusión y hemos trabajado con un sentido común muy particular que le ha permitido a todos a tomar decisiones sabiendo que el otro lado en el caso de nosotros estamos como de acuerdo más o menos en todo lo que ellos están proponiendo cuando nosotros viajamos y nos juntamos en un hotel a tocar nosotros tres eso es lo que la ley es en esencia por supuesto que a todo eso se le agrega toda una producción cuando subimos a un escenario cuando tenemos músicos invitados que le dan otras dimensiones a nuestra música pero la esencia de nuestra música son dos guitarras y una percusión las canciones son simples y son de pocos acordes y dentro de esa simpleza yo creo que encontrar algo que sea de buen gusto que sea bonito es complicado pero también a nosotros nos sale de esa manera así que no no ha sido difícil cuando haces un disco desconectado digamos tienes que entender que la música va a cambiar también entonces tienes que empezar a trabajar en esos arreglos en eso también para generar un concepto y para que ese concepto sea redondo y que no resulte aburrido y yo creo que lo que quiere hacer la ley es justamente eso hacer un amplaque en que no se pierda esa dinámica ni se pierda esa energía en este caso estamos haciendo varias canciones de nuestras producciones anteriores y estamos dándole también lugar a algunas canciones nuevas pero creo que es algo nuevo es algo nuevo para nosotros porque no lo hemos hecho antes nunca le hemos dado a nuestros fans un disco en vivo un disco en plug así que sin duda va a ser una nueva cara que le va a dar una cierta frescura a lo que es la percepción que tiene la gente de nosotros lo más importante el día de la grabación de este show es que nosotros estemos relajados no puedes estar pendiente de un acorde o pendiente tiene todo eso que salir natural entonces es fundamental ensayar mucho y estar constantemente en contacto y concentrado en lo que vas a hacer eso es la otra parte uno está tirando y nos dicen que nos metamos en la voz no da sombra no perdés ¡Woohoo!